Hola a todos, bienvenidos a mi video sobre lo que he aprendido durante este año de pandemia sobre cómo bajar de peso. No es una guía definitiva, no hay tips específicos, nada más les quiero contar lo que aprendí para que no se dejen vender gato por liebre y para que si ustedes deciden hacerlo sepan dónde aprender cómo bajar de peso. Yo empecé a bajar de peso porque estamos en una pandemia y ser gordo es un factor de riesgo para hospitalizarse, para morirse, para terminar intubado. Entonces yo siempre he querido ser flaco, obviamente, quien no quiere estar en forma, pero nunca tuve tanta motivación y además tampoco tenía tanto tiempo libre. Entonces debido a que estamos en la pandemia y no me quería morir y estaba gordo, entonces dije, bueno, ahora nunca voy a bajar de peso. Y tenía eso que me carcomía en el cerebro, pero finalmente tuve la oportunidad cuando, por tener el tipo de vida que llevo, que es estar sentado frente a la computadora trabajando y ocasionalmente grabando estos videos, tenía unos dolores de espalda. Y entonces busqué en YouTube cómo puedo solucionar estos dolores de espalda y me encontré con un video de un YouTuber que se llama Jeremy Ethier. Jeremy Ethier tiene un canal que se llama Build with Science, que puede traducirse como esculpido con ciencia, donde él habla sobre montones de cosas, entre esos de los dolores que les acabo de mencionar, pero siempre acaba con una publicidad hacia su programa de pérdida de peso y de reconstitución física. Entonces como tenía esta idea parásita en mi cabeza todo el tiempo de que quería yo bajar de peso y llega esta publicidad, yo me meto un poco a ver la página web para primero ver si no es algún fraude o algo y hay muchas fotos de antes y después y en el video él dice algo que me llama la atención, dice yo te garantizo que vas a bajar de peso y si no bajas de peso siguiendo mi método, te devuelvo tu dinero. Y luego digo, bueno, pero esto me va a costar un ojo de la cara, entonces me meto a ver y no costaba un ojo de la cara, costaba unos 50 dólares y no al mes, sino una sola vez, un solo pago y con eso iba a bajar de peso. Y entonces yo compré ese producto y lo compré también porque todos los videos que veía de él, él era en parte el contenido y después de decirte lo que él pensaba, te ponía ahí los artículos científicos de donde él, digamos, lo que él había leído para sacar esa conclusión. Entonces eso ya como que fue un estándar de calidad con el que yo podía identificarme y dije si voy a hacer esto. Y empecé a bajar de peso en junio del año pasado, llevan a ser nueve meses, pero entre junio y diciembre yo perdí 27 libras y tal como él dijo. Entonces más o menos pagué dos dólares por libra de peso perdida. Entonces si ustedes quieren hacer una relación costo-beneficio, pues no me arrepiento nada de haber pagado eso. Y este video es un poco para enseñarles cuáles son las lecciones clave de, digamos, el antes y el después, de lo que yo no sabía antes y lo que sé ahora sobre la pérdida de peso. Bueno, la primera lección, la gran lección es que contar es lo más importante y si no estás dispuesto a contar exactamente lo que comes y cuánto pesas, puedes estarte olvidando de tener resultados predecibles. Entonces yo empecé con este programa y hay miles de aplicaciones para celular que te permiten hacer esto, pero de alguna manera tienes que contar absolutamente todo lo que comes para que tú puedas programar tus dietas diarias. Entonces eso es uno, eso es la primera cosa y es que tienes que contar las calorías. No hay de otra, tienes que disminuir la cantidad de calorías para bajar de peso. No importa tanto el tipo de comidas que pongas ahí, puedes comer solo Oreos durante todo el día que vas a bajar de peso si limitas la cantidad de calorías diarias. Y esa es la lección número uno. No hay vinagres mágicos, no hay dieta especial, no importa si comes el pan procesado o el pan integral, nada de eso realmente importa. Si quieres bajar de peso lo que más importa es contar la cantidad de calorías y limitar la cantidad de calorías. Entonces esa es la primera lección. La segunda lección es que nuestro cuerpo, ¿qué les digo? Necesita saciarse para que nuestra dieta sea exitosa. O sea, si les digo que tienen que limitar la cantidad de calorías y que tienen que comer menos, ustedes me van a decir, pero me va a dar hambre y obviamente no voy a poder hacer la dieta. ¿Cuál es el chiste? El chiste es saciedad. Y entonces hay alimentos que te sacian más que otros, que te hacen sentir satisfecho a pesar de comer menos en total. Y el secreto aquí es que los alimentos sólidos que son ricos en proteína te hacen sentir lleno. Por ejemplo, la pechuga de pollo al horno, por ejemplo, el atún, por ejemplo, el yogur griego puro, son alimentos ricos en proteína que te sacian. Entonces, esa es la segunda gran lección de cómo tener una dieta exitosa. Y además, la tercera cosa que aprendí es, uno, que si bien bajar de peso es muy fácil, se baja así de peso, una vez que pierdes la grasa, reemplazar eso con músculo es todo al contrario. Si tú puedes bajar de peso de una manera escalabrosa, subir músculo es mucho, mucho más lento. Y ahí es... Ahí es donde es más importante el tipo de dieta que cuando bajas. Si tú quieres constituirte y quieres incrementar tu masa muscular, es muy importante que la proporción de proteínas sea alta respecto a carbohidratos y grasas. Y acá, por ejemplo, les cuento lo que ustedes... Si ustedes ven en YouTube videos de fisicoculturistas, no de fisicoculturistas, sino de actores como Zac Efron, cuando hablan de lo que tuvieron que hacer para incrementar su masa muscular, tenían que comer tanta proteína que Zac Efron terminaba comiendo pechugas de pollo y poniéndolas en una licuadora para poder tomárselas porque tenía que tomarse muchísimas al día. Entonces, la cantidad de proteína, la proporción de proteína es muy importante si ustedes quieren incrementar masa muscular. Y finalmente, si quieren incrementar masa muscular, no basta con hacer ejercicio. Si ustedes pierden grasa porque hacen dieta y se les va toda la grasa, se van a definir bien los músculos, pero eso no quiere decir que van a crecer o a tonificarse. Si ustedes quieren que incremente la masa muscular, además de tener una dieta que tiene la cantidad de proteína adecuada, la proporción de proteína adecuada, lo que tienen que hacer es incrementar el trabajo que hace el músculo cada semana. Eso es que si ustedes, por ejemplo, empiezan con 5 flexiones de pecho, después de una semana o dos semanas, tienen que hacer 6 flexiones de pecho por repetición, o si no 7. O, por ejemplo, si estamos alzando mancuernas de 10 libras, idealmente después de un par de semanas van a empezar con mancuernas de 12 libras. De alguna manera tienen que incrementar el esfuerzo físico que está haciendo el músculo. Otra gran lección que aprendí es que hay que ser inteligente en lo que se refiere al trabajo físico. Uno tiene que hacer ejercicio, pero si no dejas descansar al músculo, no vas a ganar tanta masa muscular como tú crees. Entonces, no es bueno hacer ejercicio todos los días, quiero decir ejercicio anaeróbico, o sea, pesas específicamente, sino que cuando haces ejercicio anaeróbico tienes que dejar que pasen unas 48 horas para seguir después. Ese tipo de cosas súper interesantes. Y creo que esas son grandes lecciones que yo me llevo durante este tiempo de pandemia. Me fue súper bien. Además me metí en ese momento a escribir un artículo científico sobre qué pasa cuando estás haciendo dieta, cuando estás perdiendo peso, cuando estás en déficit calórico. Entonces, leí muchísimo sobre el tema y creo que en general es súper saludable que cada año uno se dedique a hacer dieta. Y si ustedes se ponen a pensar en los ciclos naturales, en los animales, lo que ellos hacen también es ganan peso durante la parte cálida del año, durante los meses de primavera y verano. Y luego los pierden durante el invierno. Creo que hay algo de fisiológico en eso y creo que es importante. Yo no sé si en el caso de los humanos es un poco al revés. La gente se pone fit para el verano y es cuando pierde peso. Y luego se acaba el verano y conforme empieza a ponerse más frío, uno empieza a ganar peso. Tiene un poco de sentido porque te mantienen más caliente. Ah, esa es otra cosa que aprendí. Cuando uno está perdiendo de peso, uno siente frío. Entonces, si ustedes se preguntan si están haciendo suficiente dieta, pero no les da frío durante todo el día, no están haciendo dieta. No están en restricción calórica. Eso, sé que hay mucha gente que tiene muchas dietas. La dieta intermitente, el ayuno intermitente está poniéndose de moda muchísimo. Lo que les puedo decir es que una vez más es más importante la cantidad de calorías. Yo leí recientemente un estudio específicamente sobre la dieta intermitente. Y si ustedes toman en cuenta la cantidad de calorías que ingieren, no va a haber mayor diferencia como sin dieta intermitente. Tal vez la dieta intermitente te ayuda más en el apego a la dieta, es decir, hacer una dieta más fácilmente porque es como una regla más sencilla. Y eso, eso es lo que les puedo aportar desde la ciencia y mi experiencia al mismo tiempo. Pero, como les dije, el objetivo de este video no es que ustedes bajen de peso o darles guías para bajar de peso, ni mucho menos. Tampoco puedo darles enlaces sobre lo que utilicé, pero realmente no estoy haciendo publicidad ni voy a ganar dinero con eso. Escribí algo un poquito más detallado sobre cómo bajar de peso en mi blog hace algunos meses, con unas fotos y un par de videos. Entonces, ahí sí hay un poco más de información y ustedes quieren pueden ir al blog, va a ser el primer enlace que deje en el video. Y eso, si tienen preguntas, no sientan vergüenza en escribirme. En mi blog también ahí está un formulario de contacto. No importa que no me conozcan, voy a hacer el mejor esfuerzo por llevarles algún recurso útil. Sobre todo en esta época, en esta época en la que ser flaco disminuye el riesgo de morirse de un virus mortal que está esparcido por todo el mundo. Así que inténtenlo y no se van a arrepentir si es que tienen tiempo. Y creo que una última lección antes de apagar todo es que esto toma tiempo y toma dedicación. Yo tuve que tomarme mucho tiempo de mis días para hacer ejercicio, especialmente sin acceso a un gimnasio, sino con pesas de aquí en la casa, de esas que son un poquito bastante livianas. Y mientras más pasar el tiempo, más tiempo toma, porque tienes, como les dije, que incrementar las repeticiones. Entonces, me tomaba entre una y dos horas al día, pasando un día, los ejercicios. Y también toma tiempo el preparar los alimentos, porque si tú no preparas los alimentos, las ofertas que tienen para el mundo, para ti, en cuanto a dieta, están muy desbalanceadas y tienen muy poca proporción de proteínas y mucha proporción de carbohidratos y grasas. Entonces, digamos que la cuarentena me ayudó en el sentido en el que evitábamos comprar afuera y no sabíamos si nos íbamos a infectar o no, entonces teníamos que cocinar en casa. La gran mayoría de gente que veo que hace dieta, veo que prepara sus comidas durante el fin de semana para toda la semana, más o menos, y eso es bastante eficiente. Algo así hago yo. Como mucho de lo mismo todos los días para mantener el control. Y bueno, ya les dije todo lo que se me ocurrió. Tengo que seguir trabajando. Así que eso fue todo por hoy. Soy Andrés Delgado. Insisto, si quieren más información, abajo está el enlace a mi blog. Y nos vemos en el próximo video. Chao.